1 2 3 1 2 3 bienvenido la verdad es que iba a decir bienvenido pero iba a decir mal hallado porque de verdad he visto pocas bienvenidas más tristes que la que han dado a nuestro querido amigo juan ontiveros bienvenido a clonético sasuna dentro vídeo primero bueno primero quién es este tío madre mía no sabes quiénes son tíveros bueno pues es un futbolista a ver te lo voy a te lo voy a quiero ver las estadísticas creo que me las sé de memoria pero te lo voy a por eso pero es que no sé he dicho juan no sé ni lo que he dicho javier ontiveros bueno ontiveros ontiveros un futbolista joven 23 años para 24 cumple creo que es el 9 de agosto creo que lo he visto el 9 de septiembre el 9 9 compre cumple como una exnovia mía que cumplía el 9 de septiembre cuando yo era joven algo te ha de haber hecho algo bueno algo bueno me hizo algo bueno pues un futbolista que ha tenido muy poca trayectoria porque claro empezó en el en el fútbol base del betis jovencito que puesto es ahora voy a eso es un extremo izquierdo es diestro pero juega por la izquierda a pierna cambiada en teoría es extremo izquierdo primera duda qué cojones hacemos fichando el extremo izquierdo no lo sé pero bueno luego vamos a analizar primero vamos a decir quién es de dónde viene y cómo va y por qué lo han recibido tan mal vale el señor ontiveros empezó en el betis del betis pasó al málaga en el málaga la verdad que lo hizo francamente bien en segunda división si es cantera del betis no 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 es cantera del betis es nacido en donde es nacido este buen señor no lo pone aquí no es un retornado ser andaluz seguramente no 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 sé dónde nació la verdad málaga el málaga lo hace muy bien vale va a préstamo al real bayaoli vale lo hace bastante bien también y el málaga el málaga lo vende al villarreal el villarreal paga siete millones y medio siete millones y medio por un futbolista de 21 años apostó mucho por él pero no salió demasiado bien salió cedido al año siguiente al huesca la temporada pasada en el huesca con pacheta jugó la mitad de partidos jugó 20 partidos metió dos goles creo y dio dos asistencias más o menos no no recuerdo de memoria pero algo así su puesto natural es por la banda izquierda puede jugar de media punta e incluso podría jugar en banda derecha pero es un poco raro vale es un bolista que tiene una calidad terrible muy buena tiene un disparo tiene un disparo tiene buen regate en corto tiene una pierna derecha tiene una pierna derecha extraordinaria pero es más vago que mi abuela pero esos son buenos jugadores wey los jugadores vagos en el momento que les los consientes un poquito mira lo te lo juro te lo juro con excepción de cristiano ronaldo y pocos más la gran mayoría o el 99 por ciento de los grandes jugadores son vagos fiesteros quejicas pero es que es así es verdad bueno pero culminan y realmente explotan cuando un club los deja bueno es un futbolista que tiene pues eso te llaman becario el tinder a tope futbolista que tiene muy poca disciplina defensiva es un futbolista con muy buen disparo con muy buenas opciones en ataque sobre todo a la hora de ir hacia adentro recortar y tirar con la derecha pero es un futbolista que no tiene adn o sasuna en teoría o mucho tiene que cambiar vale en huesca no hablan demasiado bien de él de lo que le gustaba salir lo que le gustaba comer lo que le gustaba tal no sé qué pues un futbolista un poquito polémico para ser tan joven pero a mí me parece que a nivel técnico pues bueno si pagaron siete millones y medio de euros por él digo yo que algo tendría bueno me parece no lo sé si yo lo hubiera fichado no eso es otro tema el problema es que este futbolista prometía mucho y está estancado en el huesca que tuvo una gran oportunidad para jugar muchos partidos para hacerlo bien para salirse y para volver a reivindicarse pues no lo hizo demasiado bien le faltó pues eso le faltó continuidad le faltó ganar le faltó compromiso es un poquito lo que la gente le achaca a este futbolista que de alguna manera queda ahí un poquito tiene menos sangre que qué y luego pues si tenemos en cuenta que en realidad en teoría por lo que ha venido este futbolista es por la lesión de quique barja vale porque parece que esa fastitis plantar de quique barja pues al final no va a ser unas molestias tan grandes sino que la lesión de quique barja parece que va a bastantes meses incluso estamos hablando de que igual quique barja no puede volver a jugar hasta navidad en serio si parece que esa fastitis plantar le va a dar muchos problemas y puede ser que esté 23 o incluso más meses fuera con lo cual por eso sasuna se plantea el fichaje de un extremo vale pero yo me pregunto si que se te lesiona es un extremo derecho porque barja está jugando extremo derecho para qué puñetas fichas un extremo izquierdo si pero siempre ha jugado extremo izquierdo no me cuesta ver a un tiberos jugando extremo derecho a la izquierda ya tienes a rubén ya pasó con johnny el año pasado ponemos a johnny y rubén a la derecha al final ni rubén estaba bien en la derecha y johnny de fat pues estaba de fat por cierto johnny de fat que se ha ido al esporte en el gijón fichemos a un extremo derecho puro si es que es un problema de la lesión de barja vale yo no es un futbolista que me parece que tenga adn sasuna es un futbolista yo antes he comparado en radiomarca y muchos me saltaban a la yugular con roberto torres pues un futbolista con buen disparo con calidad pero intermitente luego la gente me dice que no puedes comparar no no comparo yo comparo cómo juegan al fútbol no lo que supone para los una uno u otro es ese tipo de futbolista futbolista de pinceladas de disparos que te puede ganar un partido con una falta con un disparo fuera al área con una genialidad pero que le falta huevicos ah o sea tú te refieres que es perezoso en cuanto a nivel defensivo si le da hueva voy a echar monedas que le da hueva como dices tú becario eso me gusta lo de dar hueva 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 es yo creo que el deporte más más practicado en la ciudad de méxico echar la hueva que quiere decir pues echarte en un ah a la siesta ahí o en un partido echar hueva es el delantero ese que nada más está ahí flotando el cazagoles no hay exactamente un cazagoles puede ser echar hueva pues este este chico echa muchas huevas también exactamente o echar hueva puede ser que hacemos el viernes no nada pues vénganse a casa echar hueva y nada más prende la tele con tus colegas a rascarse los huevos exactamente bueno eh ontiveros también es un personaje bastante mediático en cuanto ha tenido problemas de peleas las redes sociales que se un día sacó la chorra en un directo en instagram que no sé qué que es un futbolista que le va a caer bien al becario me encanta un futbolista que da titulares como dice el otro eso es lo que necesito sasuna que se mete en todos los charcos habidos y por haber o sea que indara o tendrá nuevo integrante bueno lástima que no esté cerrado pero están contentos en su suelo va a ganar un cliente con total seguridad es brandon elevado a la enésima potencia brandon con esteroides sí 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 brandon con un chute bueno es un poco con por brandon no pago nadie siete millones y medio este chico tiene cualidades tiene cualidades pero lo que no está centradico hay que cubrirlo pero somos un equipo de no centraditos de repente sí bueno si este chico lo consigue centrar creo que puede hacer una campaña muy buena en osasuna vale yo creo que cuando llegue y empiece a ver aquí pamplona el mes de enero menos tres madre mía todo gris vamos a entrenar nada o se suicida o mete catorce goles bueno voy a hacer algo en la vida chinga para cotizar y el próximo año me voy de aquí sí sí es importante lo que dice el becario ¿por qué? porque viene cedido sin opción de compra es decir debut y despedida está este año y se pira no va a continuar en osasuna bueno es una incluso las formas por las que ha fichado por osasuna no son demasiado buenas lo voy a explicar a ver ¿cómo es eso? Ontiveros es jugador del Villarreal y iba a ir cedido al Málaga de hecho Ontiveros había cogido el vuelo para ir a Málaga ¿vale? entonces porque lo presentaban hoy eh Capi dele vuelta dele vuelta me acaba de llegar Whatsapp eso es algo así debió ser o su representante le llamó o algo pasó ahí en el contrato la cagaron y pusieron unos asuna algo algo pasó que el hombre entre Villarreal y Málaga en algún momento del trayecto pues como que le sonó el teléfono y dijera eh primera eh que me vuelvo para para que me bajo del cielo al infierno estaba viendo el wey Palmeras y de repente lo van a aventar ahí en como dice a Manu en Invernalia estaba iba a la costa del sol ahí a comprándolo a tomarse un poquito eh y de repente pues cae ahí digo ¿qué coño es esto? además la semana que viene queda todo lluvia eh va a venir el pobre Ontiveros y es decir se le van a caer los lagrimones eh así que bueno pues es un futbolista que no sepa que lo traemos que si conseguimos que se centre va a ser un buen futbolista hay gente que dice tengo una calidad de la hostia sí un día sí 14 no el becario está con el Tinder vamos ahí que está a tope con la COPE entonces eh si yo tuviera que ponerle una nota a este fichaje ¿no? del 0 al 10 es que me cuesta me cuesta me cuesta también entender por qué la gente le voy a poner un 5 de 0 a 10 le nota un aprobado raspado parece que tiene mucha calidad pero no creo que sea lo que Sosuna necesita pero bueno veremos y a mí lo que no me gusta y lo he dicho en Twitter y me llevo a collejas cada vez que me meto en Twitter salgo escocido siempre alguno me insulta me pega vamos a ver ahora parece que cualquier cosa que haga la Junta Eletiva o sus alrededores es una mierda este chico antes de venir ya es que este es muy malo no sé qué se saca un día la chorra que no sé a mí qué chorra me importa que se sacara la chorra en Instagram o que se le viera un huevo a mí qué me importa yo lo que quiero es que juegue al fútbol es que se pegó una vez con uno a mí qué me importa o sea es que un futbolista que tiene calidad sí es un futbolista que podría darles una cosa sí es un futbolista que tiene implicación no que tiene esfuerzo tampoco que trabaja menos pero la calidad no se puede enseñar o tienes o no tienes pero ese es el típico pinche currículum que yo dejé en muchas empresas y nadie me contrató eso es pequeño talento 10 implicación 0 yo sé hacer la hostia de cosas pero es que hoy no me viene bien hoy no es que hoy el becario todo lo que sea con continuidad le cuesta ya hoy no se les ha subido el vídeo los entrenadores ahora lo subí ahora lo subí el becario está últimamente muy ocioso entonces lo que le pasa es este chico este chico es eso es el alter ego del becario yo creo que el becario se va a llevar bien con este señor creo que me contenta algún día sí seguro es una persona activa en red vamos a ver cuántos seguidores tienen eso no hacemos nunca becario porque se nos fue roncaglia el otro día me saludó roncaglia becario roncaglia es uno que siempre te saluda siempre nos vamos a ver vamos a ver aquí ontiveros ontiveros tendrá el copón porque se saca la chorra ya lo seguimos ontiveros no no lo tenemos 44.300 fíjate si lo comparas con la mayoría que suele haber por ahí 44.000 cedido en el club de ticosasuna futbolista del villarreal cedido en el club de ticosasuna bueno a mí en alguna foto como esta me recuerda un poco a chups te acuerdas de marcos chups tiene un aire al señor chups ya se va a hacer su apellido sí 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 javier chups ontiveros chups ontiveros sí correcto tiene ese cierto aire tiene cierto aire así como de descuidado de niño malo es un poquito así entonces ontiveros pues nada bienvenidos a asuna y espero que te la saques mucho que te la saques en el sadar y que te la saques en casa cuando llegues porque oye la vida está para disfrutarla ¿cómo es su instagram? tú pon ontiveros creo que es jontiveros a ver lo tengo aquí voy a decir ahora javi ontiveros 11 javi ontiveros 11 yo ya le doy a seguir siguiendo no nos ha seguido vale ese es de los tuyos no mames chups cabrón se parece un poco no mames qué risa sí 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 se parece ponlo aquí ponlo dos fotos no mames pinche chups no te veo así de acompañado oye chups no te veo así de acompañado a chups no lo vemos últimamente como todo gente joven se aburre de todo voy a poner foto de chups parecido razonable javier chups ontiveros javier chups ontiveros eso es se parece es un clon menos en la cuenta corriente se parece en todo ya ya bueno pues el futbolista ¿qué os parece? ¿os gusta? ¿os gusta que se parezca chups? ¿os gusta que saque la chorra en instagram? ¿o que haga no sé qué cosas? qué graciosos son los futbolistas que dan juego en redes sociales ¿eh? ¿no te parece? se nos olvida jefecito que son humanos sí y que son jóvenes y millonarios exactamente y esos son jóvenes o sea yo te voy a decir una cosa una persona es que es igual que chups tú se pasa el copón pero con pelo sí bueno bueno serán injertos este güey seguro también se meterá a ir a a Tocolmo ¿dónde hacen? no a la clínica de Cristiano Ronaldo en Madrid no pero Ronaldo al matches de City becario a Madrid y en Mbappé tic tac en Mbappé tic pero y jalan al periós Angel Men sí 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 con 180 millones el jeque tú sabes lo que hace ficha 7 bueno el punto estábamos con pinche chups chups on tibet ah no no estaba diciendo a ver mis queridísimos rojillos ¿quién no de los 20 a los 25 o a los 30 o incluso lo sigue haciendo no haces burradas en la vida por Dios claro yo no yo no hago ¿a tú no? yo no bebo no fumo no drogo tú eres aburrido tú no importa tú eres el raro de la familia tú eres el friki pero lo normal no manches por favor o sea cuando no por favor por favor pues sí tienes razón cuando uno tiene 20 años y tiene 2 millones de euros cada 6 meses o cada año yo voy a decir una cosa imagínate al picario con 2 millones de euros yo voy a decir una cosa a ver mis chavos hagan una un análisis váyanse un poco a sus 20 años algunos no han llegado todavía de los que no han llegado bueno váyanse a sus 20 todos los que se están persinando ave maría purísima sin pecado concebido váyanse como a los 23 años agréguenle cuerpo fit esto es paplona acuérdate me da igual es que esto como estuvieras en el Congo no 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 sí no 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 es que déjame acabar déjame acabar cuerpo fit ok publicidad ok futbolista y cartera chingos de billetes y en el siglo 21 y encima que se te acercan todas entonces no mamá todo lo que hiciste a esa edad con 20 años agrégale todo eso hubiera sido por 6 lo que hubieras hecho por favor me retiro correcto no es así es así las cosas son claras aquí decimos las cosas claras luego nos dicen que somos incluso se cuidarán tú sabes tendrán 100 cabrones que les da vete allí que no te vean que no por favor seguro por favor bueno pues don Javier Ontiveros bienvenido aquí que se la saque usted mucho y ojalá tenga muchos triunfos muchos éxitos muchos goles muchas asistencias por favor Javier Chups Ontiveros Javier Chups Ontiveros porque eso querrá decir que los éxitos de Chups Ontiveros serán los éxitos del club atlético bienvenido Chups bienvenido Ontiveros adiós vamos Chups